Naviki, es lo peor, me rentó a esos equipos por 100 yenes, lo juro Naviki, cuídate, ya llegué Bienvenido a casa, amor Lo siento hijo Debes estar muy cansado, te sugiero que tomes un baño antes de cenar, yo puedo enjabonarte la espalda Oye, ¿qué estás haciendo? Akane ¿No que no? Oye, Akane, ¿qué sucede? ¿Acaso estás? ¡Oye, Akane! Muy bien, abre la boca Ah, no No tienes por qué ser tan tímido, no soy tu prometida No, por favor Oye, papá, estás muy pálido Qué horror